Hoy nos reunimos los pueblos del mundo, están aquí presentes los compañeros de Europa, Asia, África y sobre todo el pueblo de Latinoamérica. Hoy hemos hecho el análisis en por qué estamos aquí presentes. La decisión de la Federación de poder llevar a cabo este magno evento coincide porque en México hay una política de represión con parte del Estado mexicano a la clase trabajadora, a los que estamos en contra del neoliberalismo y que hoy estamos aquí presentes. El pueblo de México ha sufrido y sobre todo en específico a la clase trabajadora, a la clase que apenas percibe un salario de 80 pesos al día y que ha reformado la ley general del trabajo, que no solamente sean ocho horas de labores, que sean más. Ha sido una reforma administrativa laboral a la que ellos llaman una reforma educativa. Una reforma educativa que lo único que pretende es al ignorar el costeo en la norma con la concentración y compactación de grupos en que cada docente esté atendiendo a más de 35 alumnos y que en los pueblos que no pudieran reunir esta cantidad de alumnos simplemente se pueda estar clasurando dicha institución. Se implementaron sus once reformas de Enrique Peña Nieto que para nosotros solamente han sido beneficiados para la burguesía, para mejorar el capitalismo. Han explotado y pretenden seguir explotando nuestros recursos naturales. En los días quince, dieciséis y diecisiete de este mes de marzo, tendremos un congreso extraordinario de la CENT. Nos reuniremos todos los delegados de la coordinadora nacional para también comentar cómo será la actividad nacional. Aquí en México no podemos dejar pasar esa coyuntura política electoral que también hemos dicho que en México solamente es una falsa porque en las elecciones anteriores simplemente no se respeta el sentir de la ciudadanía, no se respeta el voto que cada uno, que cada uno de los mexicanos hace crecer en las urnas. Por ello, los maestros de México, los maestros conscientes y democráticos, orientaremos a nuestros padres de familia, platicaremos con ellos y hacer un análisis análisis de este gobierno en que hemos avanzado o en que hemos retrocedido. Y con ese análisis estaremos emitiendo ese voto. Tenemos que unirnos y no vamos a olvidar a nuestros compañeros que por levantar la voz se encuentran en las cárceles. A nuestros compañeros padres de familia de Noche, Islán, Guajaca, que por defender el derecho a la educación fueron masacrados. Que no vamos a olvidar a nuestros cuarenta y tres jóvenes normalistas que por exigir una beca mejor solamente el gobierno respondió con las desapariciones. No vamos a olvidar a todas las normales, no vamos a olvidar el caso actual, no vamos a olvidar a nuestros compañeros de Arantepaco a Michoacán, no vamos a olvidar a nuestros compañeros luchadores sociales y que son perseguidos por este nefasto gobierno. Por ello, compañeras y compañeros, hagamos una sola voz, luchemos juntos en coordinación con todos los pueblos de África, de Asia, de América, de Europa, de Oceanía. Porque tenemos que formar un frente amplio para poder no derrocar a un gobierno, para derrocar al capitalismo, al neoliberalismo, a la clase burguesa. Y cuando hagamos eso, de lo que democratizaremos a un mundo, a un mundo que queremos que sea mejor, para que juntos, organizados, venceremos duro y hasta la victoria siempre.